En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Enlace Noticias, soy Paola López Vargas y saludo muy especialmente a quienes nos reportan sintonía a través de la señal en vivo de la página www.enlacetelevisión.com, quienes lo hacen a través de sus dispositivos móviles y las personas que están en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta y nos ven a través del canal 102 de UNE. A continuación nuestros titulares. La Fiscalía detuvo a un hombre de 54 años de edad por el delito de abuso sexual a menor de 14 años. Al parecer este hombre habría contagiado a su víctima con una enfermedad de transmisión sexual. En otra información, el Hospital Regional del Magdalena Medio suspende el servicio a más de 30 mil usuarios de la EPS EMDI Salud. Detalles de esta y otras informaciones a continuación en nuestra emisión de Enlace Noticias. Bienvenidos. 19 indígenas de la etnia yutpa retornaron en las últimas horas a su resguardo ubicado en la serranía de Perijá. Habitantes del barrio Colinas del seminario denunciaron que en dos días tres perros y varios gatos han sido envenenados en el sector. Representante de la firma portuguesa Mota Eñi se encuentra en la ciudad para superar crisis del proyecto de la Gran Vía Yuma. Este carro terminó metido en el patio de una vivienda en el barrio Primero de Mayo. El accidente se habría presentado por una falla mecánica. Fue capturado alias El Gordo. El hombre estaría según las autoridades involucrado en la venta de sustancias psicoactivas en el puerto petrolero. Y en deportes, ya firmó contrato con Alianza Petrolera el nuevo arquero argentino Nicolás Angelotti. Y al cierre, este barranqueño grabó su primer sencillo Se Prendió del Bombillo, canción de género vallenato con la que busca conquistar a Colombia. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. La Fiscalía General de la Nación capturó en las últimas horas a un sujeto sindicado de abuso sexual a menor de 14 años. El detenido, según las autoridades, tiene 54 años y habría contagiado a la víctima con una enfermedad de transmisión sexual. Hoy la Fiscalía General de la Nación entrega un reporte muy importante, que es la captura de Luis Eduardo Lombo Cardoso. Este hombre tiene 54 años y, de acuerdo a la información y a los elementos obtenidos por el CTI de Policía Judicial, va a ser, en este momento, llevado a audiencias de control de garantías por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Dentro de la investigación, por unidades del CTI de Agua Chica, bajo la coordinación de la Fiscalía 21, seccional de Agua Chica, adscrito a la seccional del Magdalena Medio. Se pudo determinar que, efectivamente, este hombre, mediante actos muy graves, tocaba a la menor. La menor, asustada, refiere la madre, le señaló que él la tocaba en las partes íntimas y, de acuerdo a lo estipulado, está contagiada con una enfermedad de transmisión sexual. Nosotros lo que podemos determinar es que este es un acto grave y que, por lo tanto, él fue judicializado y, en este momento, se encuentra a órdenes de un juez de control de garantías por una orden de captura emitida. El Hospital Regional del Magdalena Medio suspendió servicios a más de 30 mil usuarios de MD Salud. La EPS, según las directivas del Centro Asistencial, no cumplió con los acuerdos de pagos suscritos. El Hospital Regional del Magdalena Medio suspendió servicios a los usuarios de la EPS de MD Salud. La razón, una millonaria deuda con este Centro Asistencial de segundo nivel. La cartera inmensa que hay con MD Salud. El 12 de agosto logré, en la ciudad de Montería, firmar un primer acuerdo de pago con ellos por 1.100 millones de pesos. Acuerdo de pago que debería iniciar en el mes de septiembre y, efectivamente, en el mes de septiembre nos lo incumplieron. En vista de las llamadas que hice nuevamente al señor Jorge Olano, gerente de MD Salud, en la ciudad de Montería, logramos, hacia el mes de septiembre, déjame reviso, exactamente en el mes de octubre, el 6 de octubre, depurar otra cartera que se estaba debiendo y firmar un acuerdo de pago por 2.895 millones. A pesar de los acuerdos de pago suscritos, los mismos no se han cumplido por parte de la EPS. Es decir, que en el último acuerdo de pago del 23 de mayo a la fecha ya nos adeudan 800 millones adicionales. El total de la deuda en este momento de cartera con MD Salud asciende a los 5 mil millones de pesos, una situación que se me vuelve inmanejable. No es justo con 30 mil usuarios que tienen MD Salud en Barranca Bermeja estén sufriendo las consecuencias de la falta de seriedad de una persona, de un abogado, el doctor Jorge Olano, que no hace sino firmar acuerdos de pago, que prestan mérito ejecutivo y que efectivamente lo más fácil para él es incumplirlos. Miles de usuarios de MD Salud quedaron a la buena de Dios luego de la drástica decisión tomada por las directivas del regional. Indígenas de la etnia yupa que estaban ubicados en el Parque El Bosque retornaron en las últimas horas a su resguardo en la serranía del Perijá luego de la gestión de varios entes gubernamentales. El asesor de paz y convivencia de la alcaldía municipal, Elkin Jair Lemón, fue el responsable del retorno a su resguardo a indígenas que habían llegado a Barranca Bermeja durante el pasado puente festivo de la serranía del Perijá en el departamento del Cesar. Entonces a raíz de eso pues también hicimos un contacto con las diferentes instituciones o fuerzas policiales del departamento del Cesar para que hagan un acompañamiento a estas comunidades y el resultado de eso fue que le vamos a asignar un transporte particular a ellos para que puedan llegar a su territorio como tal. Y allí pues en Goaz y Cesar lo va a recibir el personal municipal, la Defensoría del Pueblo y la Policía de Derechos Humanos. Según el asesor del alcalde, esta población goza de especial protección del Estado. Una observación muy importante para toda la comunidad es de que no le ofrezcamos ni alimentos, ni plata o recurso o dinero a esas personas porque finalmente ellos tienen una protección especial por parte del Ministerio del Interior en sus comunidades indígenas. Entonces el llamado a la comunidad es para que no le demos este tipo de recursos a ellos porque si no van a seguir retornando a la ciudad y ellos tienen sus mecanismos de protección y asistencia en sus territorios. Ya el municipio de Barranca Bermeja a partir de esta experiencia está preparado para recibir este tipo de casos de situaciones en el municipio y pues también queda como fruto de esto una gran articulación que hay institucional en el municipio de Barranca Bermeja. Este grupo de indígenas había llegado a un parque del Barrio Cincuentenario el pasado lunes festivo. Una grave denuncia hicieron los habitantes del Barrio Colinas del Seminario en la Comuna 5 de la ciudad. Aseguran que en dos días tres perros y varios gatos han sido envenenados. Este video en el que se ve a esta mascota agonizando al parecer luego de ser envenenada en el barrio Colinas del Seminario en la Comuna 5 de la ciudad. Tiene concernados a los ciudadanos del sector quienes denuncian que dos mascotas más han corrido con la misma mala suerte. Lo que más no preocupa es el envenenamiento tan absurdo a los perritos que se dan acá en el barrio. Sabemos que hay personas que se molestan por las heces de los perros pero eso no justifica una acción tan fea y de tanta crueldad. Ayer precisamente envenenaron un perrito en las horas de la tarde. Se le dio atención médica pero no hubo nada que hacer. No se explican quién está detrás de este hecho inhumano contra las mascotas de la zona. Que tengan más sensibilidad con los animalitos, que los quieran, que los cuiden, que son seres vivos, que requieren de cuidado. Son como nuestros hijos, sí. Uno cuando tiene una mascota es para cuidarla, para considerarla. Y si están en la calle, tenerle consideración, no tirarles nada que les afecte a ellos, sí. Aseguran que sienten temor incluso por sus hijos. Lo peor, lo más preocupante es que aquí hay una cantidad de niños pequeñitos que pueden coger cualquier salchicha, cualquier chito envenenado o alguna cosa y comérselo. Entonces me parece que debemos tener un alto en eso y pues mirar a ver qué entes o qué podemos hacer para parar con toda esta crueldad. Varios gatos también han sido envenenados. Los afectados piden a los entes competentes tomar cartas en el asunto. Y ante estos hechos lamentables de ataques a mascotas, nuestro director Pedro Severiche se encuentra con la presidenta de la Junta Protectora de Animales, Ida Misacero. Pedro, buenas tardes y adelante. Saludos compañeros en estudios, amables de la audiencia, enlaces, noticias. En relación con este envenenamiento de caninos en Barranca Bermeja, pues buscamos a la Junta Protectora de Animales y a su presidenta para preguntarle con las buenas tardes, Ida Misacero, qué hacer desde la Junta frente a este hecho que sacude a la sociedad de Barranca Bermeja por lo doloroso que ha sido ver envenenar a estos animales. Gracias Pedro, pues en primera instancia una sociedad que no avanza frente al tema de la sensibilización animal, es una sociedad que tiene mucho que lamentar y que trabajar y por eso la Sociedad Protectora de Animales, la Junta en Barranca Bermeja, está todos los días en los barrios, con las comunidades, hablando sobre esta nueva ley de maltrato animal que existe, que está vigente. Pues sobre este hecho estamos indagando, le hemos dicho insistentemente a las comunidades que reporten, que busquen pruebas, argumentos, que no se queden insensibles ante estos hechos abominables porque ver morir estos animalitos en defensa que no tiene voz pero que sienten es algo desastroso. Así que pues estamos haciendo las investigaciones, invitamos a la autoridad también para que haga lo pertinente, si tienen de pronto una sospecha hay que buscar cómo argumentar con una fotografía, con un video, pero no nos podemos quedar insensibles porque definitivamente es triste que nuestros niños, que nuestras familias perdamos estas mascotas que nos dan tanto amor, que nos dan su compañía, que son realmente tan fieles y uno verlos morir de esa manera es muy lamentable y hay que castigarlo. La ley es muy clara y estos delitos tienen una situación penal que hay que reprochar, como este hombre que asesinó a su perro a martillazos no fue judicializado pero sigue un proceso y hay que dejar un precedente en nuestra ciudad. Es la posición de la Junta Protectora de Animales en Barranca Bermeja frente a estos hechos lamentables contra mascotas en nuestra municipalidad. Continúe con más información en estudios. Muy buenas tardes. Pedro, gracias por la información y en otras noticias la firma portuguesa Mota Engil está en la ciudad en busca de superar la crisis que afronta el proyecto vial que adelantan para la Gran Vía Yuma. Asegura el jurídico de la firma que no le adeudan un peso a nadie. Pedro Gutiérrez, director jurídico de la firma portuguesa Mota Engil que construye el intercambiador de la Virgen en la Gran Vía Yuma estuvo en enlace radio de enlace televisión para responder a la aguda crisis que afronta este proyecto vial. El proyecto actualmente se encuentra suspendido debido a una paralización de las obras de un pequeño sector de los trabajadores, aproximadamente 120 trabajadores de 350 que tenemos o teníamos, solicitando incremento en sus condiciones laborales. Ellos solicitaban, entre otros, que se les reconocieran los días dejados de trabajar y que se les incrementara aproximadamente un poco más del 25% en sus salarios situación pues que realmente no era óptima desde el nivel financiero para el proyecto y la cual no estábamos en capacidad de aceptar. Indicó el ejecutivo que Mota Engil no tiene deuda con proveedor alguno. Hoy Mota Engil está en cumplimiento cabal de sus obligaciones contractuales con sus proveedores y laborales con sus trabajadores. Para nosotros los proveedores y los trabajadores son aliados estratégicos en la ejecución de proyectos y como muestra de nuestra política de cumplimiento, hoy estamos totalmente cumplidos. De acuerdo con el director jurídico, la firma Mota Engil no se va de Barranca Bermeja. Mota Engil está en toda la capacidad financiera y técnica para terminar la ejecución de esta obra. Para este miércoles en horas de la tarde hay prevista una reunión en Cámara de Comercio con proveedores que aseguran la firma les adeuda más de 4 mil millones de pesos. Y ante el pronunciamiento del jurídico de la firma Mota Engil, los trabajadores al servicio de esta empresa portuguesa protestaron con cierres parciales de la vía a la ciudad de Bucaramanga. Trabajadores de la firma Mota Engil, afiliados a la agremiación sindical Sindis Petrol, reaccionaron ante las declaraciones del director jurídico de esa empresa portuguesa sobre los motivos que los tienen en cese de actividades desde hace varias semanas. Bueno, la verdad que es preocupante en esta parte donde este abogado se atreve a hablar por los medios de comunicación, dismitiendo muchos temas. Primero, el tema salarial. Segundo, el tema de los proveedores. Entonces, esta es una respuesta tajante a estos señores que de manera irresponsable vienen a seguir provocando el movimiento. Y hoy nos vamos a mantener en este tema de bloqueos parciales para manifestar que lo que este señor salió a los medios de comunicación hablando es totalmente falso. Para el fiscal de Sindis Petrol, el jurídico de Mota Engil tiene varias versiones sobre las demandas que contra ellos cursan en los estrados judiciales. Totaliza y dice que tiene demandado al sindicato y a los trabajadores. Nosotros nos vamos a defender en un tribunal porque tenemos que hacerlo para ver quién tiene la razón, si ellos o nosotros. Pero muy seguramente la razón la tiene la organización sindical y todos los trabajadores. Mientras tanto, la protesta continuará en este sitio y nos mantendremos hasta que no haya una solución por parte de Ecopetrol que realmente venga y verifique qué es lo que pasa en este proceso. Los trabajadores optaron este miércoles por reiniciar los bloqueos transitorios a la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga y al tramo conocido como Carretera Nacional. La oferta más completa de inmuebles en la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria. Líder en la prestación de servicios inmobiliarios, reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Con esta y otras informaciones de enlace, noticias, las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo. Chrome, odontología especializada. Y espera al volver de la pausa, información sobre el carro que quedó metido literalmente en el patio de una vivienda en el barrio Primero de Mayo. Ya regresamos con más enlace, noticias. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com. ¿Sabías que, para organizar un evento, debes tener en cuenta las recomendaciones del nuevo Código de Policía y del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres? Uno de los requisitos previos a un evento es la presentación e implementación de un plan de emergencia y contingencia que debes contener descripción del evento y aforo, cronograma de actividades, análisis de riesgo y organización interna del evento, planes de acción y de seguridad, vigilancia y acomodación, plan de atención de primeros auxilios y atención médica, plan de protección contra incendios y de evacuación, plan de información pública y el plan ambiental. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios. Al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Toyota. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente. En la calle 49, número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada. Consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Fonturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilado por servicios. CDUS invita a sus estudiantes, docentes, egresados y a la comunidad en general a la celebración de sus 20 años comprometidos con la excelencia. Los días 28 y 29 de julio en la ciudad de Barranca Bermeja. Gracias por continuar con nosotros. Se cumple el segundo de los cuatro días del seminario-taller que dicta la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI. Pequeños y medianos productores de la ciudad y región participan del proceso de formación. De implementación, políticas y buenas prácticas avícolas, habla FENAVI por estos días en Barranca Bermeja. Un evento que organizó la Secretaría Local de Salud y la UMATA con el fin de fortalecer el sector productor del área urbana y rural del municipio. Para que nuestros pequeños productores tengan la posibilidad de aprender, de ofrecer un producto en mejores condiciones de salubridad. Un producto que sea apreciado por el consumidor porque es un producto 100% natural que cumple con los requimientos de beneficio de transporte, de embalaje. La actividad que se cumple de forma gratuita en el Auditorio del Centro Popular Comercial se realizará hasta el próximo viernes 7 de julio. Muy hermosa porque así aprendemos a cómo se manejan los animales, cómo se trabaja, qué clase de pollo, que todo lo que nos está enseñando es muy productivo. Porque el todo no es comprar y tenerlo, sino saberlo manejar. Muy buena, sí señor, nos hace falta ya. Es muy buena porque nosotros también trabajamos en el mercado campesino y también nos hace falta ya para sacar los productos que nosotros mismos procesamos. Beneficiarios aseguran que este es un espacio propicio para ahondar en temas que tienen que ver con las prácticas higiénicas y manipulación de carnes y pollos, así como bioseguridad en granjas, almacenes agropecuarios y la calidad de huevo, entre otros aspectos. Nos ha dado muy buenas capacitaciones. La idea es de poder salir adelante con un proyecto que sea productivo y sostenible para nuestra región y poder sacar ojalá una microempresa que en el corregimiento no sea solo petróleo, sino que sean otras cosas que sustengan al nivel de vida del corregimiento. Pues muy buena porque el conocimiento que uno tiene pues no es suficiente, entonces uno tiene más conocimiento de las cosas, de los animales y cómo criarlos y cómo mantenerlos. El seminario-taller entrega a cada participante su respectivo certificado. En el patio de una casa ubicada en el barrio Primero de Mayo terminó metido un vehículo luego de que el carro presentara una falla mecánica. Así, metido en el patio de esta vivienda ubicada en la calle 55 con carrera 34 del barrio Primero de Mayo quedó este vehículo luego de que el carro, según las autoridades, presentara una falla mecánica. Reportando este accidente de tránsito donde afortunadamente no existieron lesiones que lamentar, solo daños en los vehículos y en una de las viviendas aquí argumentadas, tal vez producido por daños en el vehículo. Por fortuna en el accidente solo hubo daños materiales. Tener muy bien la revisión técnico mecánica, el vehículo presenta la revisión técnico mecánica al día, pero al parecer fue producido precisamente por eso, por una falla mecánica donde según el conductor manifiesta, se le quedó pegado el pie del acelerador y continuó su marcha y como le digo, afortunadamente no hubo lesiones que lamentar. El conductor del carro involucrado en el hecho deberá ahora responder por los daños ocasionados al inmueble. Y en otras noticias, un golpe a los grupos que se lucran con el microtráfico en Barranca Bermeja, dieron en las últimas horas las autoridades. Fue capturado un hombre conocido con el alias Del Gordo, quien sería miembro de la recién conformada banda delincuencial Los R15. Según informaron autoridades militares, en el momento de la captura, el presunto delincuente de 22 años de edad se transportaba en una motocicleta desde el municipio de Puerto Huiches hacia Barranca Bermeja. Hasta a este hombre le fueron hallados 170 gramos de pasta de base de coca listos para ser distribuidos en la zona de Barranca Bermeja y su área de influencia. Fallas en los procesos petroquímicos de la refinería de Barranca Bermeja provocaron una emergencia que según Ecopetrol fue superada, siendo a esta hora la operación normal en este complejo industrial. De nuevo la ciudadanía de Barranca Bermeja ve con preocupación cómo ambientalmente es impactada la atmósfera por emisión de gases quemados en las teas de la refinería. Durante horas esta fue la imagen que tuvo la ciudad originada por fallas en el complejo industrial de Ecopetrol. De acuerdo con la compañía, la empresa aplicó procesos de seguridad establecidos para atender la emergencia registrada en una planta de craqueo catalítico. Según Ecopetrol, las utilidades de la refinería operan normalmente, aunque del impacto ambiental la compañía no hizo referencia alguna. Dos de los cinco heridos del trágico accidente que se registró en inmediaciones del Campo 23 el día de ayer se encuentran en la clínica Magdalena en estado crítico. Una tercera persona que está grave fue remitida en las últimas horas a la ciudad de Bucaramanga. Una aparente falla mecánica de la tractomula tipo niñera sería la causa del grave accidente que paralizó ayer la troncal del Magdalena Medio a la altura de Barranca Bermeja. Un accidente que dejó un balance desalentador de 11 personas muertas y 5 personas heridas. La última víctima que dejó este trágico hecho fue identificada como Natalia Acuña Díaz de 22 años. La paciente había ingresado a la clínica Magdalena en estado crítico. Este es el momento en el que el cuerpo sin vida de la joven universitaria es trasladado a medicina legal. Una comisión de expertos se desplazó desde Bogotá al lugar de los hechos para inspeccionar minuciosamente la escena del accidente con el fin de recopilar evidencias y establecer con certeza las causas que originaron la colisión. Durante seis horas la vía estuvo cerrada mientras la unidad móvil del laboratorio de criminalística de la policía de tránsito fijaba evidencias y realizaba la diligencia del levantamiento de los cadáveres. El conductor del vehículo de carga está a disposición de las autoridades. El hombre fue sometido a una prueba de alcoholemia cuyo resultado será vinculado a la investigación. El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial estuvo en Barranca Bermeja para atender las diligencias por el accidente vial de ayer en el sector de La Carbonera, en la troncal del Magdalena Medio. A raíz del fatal accidente en la troncal del Magdalena Medio que dejó el saldo fatal de 11 personas muertas estuvo en Barranca Bermeja el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia. El llamado es para que desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial pues convoquemos obviamente a la prudencia, obviamente en todos los momentos del año en la conducción no solamente en las épocas de los festivos sino a lo largo y ancho del país y durante todos los días del año. Ese yo creo que es el mensaje. Nosotros desde la agencia obviamente buscaremos un acompañamiento a todas las víctimas que han salido digamos de este lamentable accidente pero un poco ese es el llamado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial prudencia para todos los conductores todos tenemos la responsabilidad de hacer la seguridad vial la hacemos todos y cada uno de los colombianos con nuestra actitud. El funcionario habló sobre la responsabilidad que tiene su agencia en salvar vidas en las vías de Colombia mediante campañas preventivas. Tiene una restricción, la restricción para los vehículos de carga fueron obviamente las restricciones que el gobierno y a través del ministerio se impusieron obviamente durante determinados horarios durante el festivo pero ya se encontraba obviamente transitando dentro del horario permitido obviamente pues deben hacerlo con todas las precauciones del caso. El ejecutivo acompañó en el sitio de la tragedia tanto al viceministro de transporte como al director de la policía de carreteras. Algunos familiares de las víctimas de este trágico accidente manifestaron su dolor y desconcierto ante las cámaras de Enlace Noticias. Esta familia procedente de Piedecuesta Santander sufre un doble drama dos de sus integrantes viajaban en la buceta de servicio público afiliada a la empresa Cotras Magdalena de placas XBB726 que chocó casi de frente contra una tractomula niñera de placas SBF583 que al parecer invadió el carril. En el hecho uno de ellos murió, el otro se encuentra en estado crítico en la clínica Magdalena. En el bus iba mi papá y mi hermano, las demás personas no sé, ellos, de familia mía ellos. ¿Cómo sucedieron los hechos? La verdad no sé, porque no sabemos mucho, solo sabemos que pues se accidentaron, que mi papá ya no está con nosotros. Notablemente afectados esperan a las afueras de la clínica tener razón de su ser querido que a tan solo varios pasos se debate entre la vida y la muerte. Mi hermano está muy delicado de salud, ha perdido mucha sangre, la mitad de la sangre que él debería de tener en el cuerpo la perdió, lo están estabilizando en la UCI, eso es lo que nos han dicho de él. Aún no se explica qué pudo haber pasado en ese trágico hecho que dijo 11 personas muertas. Mi papá tenía 50 y algo, ¿cómo lo recordamos? Pues como él era. Mi papá, o sea, no sé, que lo amamos mucho, que ya no podemos hacer más nada, que ya Dios así que hizo las cosas, que tenemos que tener mucha fortaleza. Piden a las autoridades investigar lo sucedido. Que las autoridades deben de investigar, obvio, sí, tienen que investigar, que se escarrezca todo claro, porque igual si fuera la culpa del otro carro, deben de, no sé, indemnizar las familias, que eso fue lo que ya nos explicaron. El drama para las familias de las personas que iban viajando en la buseta de Cotras Magdalena con el paso de las horas crece. Los cuerpos de la mayoría de las víctimas de este trágico accidente se encuentran en Medicina Legal de Bucaramanga. Desde Enlace Televisión reiteramos nuestras más sentidas condolencias a las 11 familias que perdieron a sus seres queridos en este trágico accidente. Esperamos la pronta recuperación de los heridos. Y en otra información inició el pago de los subsidios a la población de adultos mayores. Programa del Gobierno Nacional que atiende en la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Adultos mayores beneficiados con el subsidio que entrega el programa Colombia Mayor ya pueden acercarse a los puntos establecidos por esta entidad para que puedan reclamar el recurso económico. Los adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor a que se acerquen a los diferentes puntos de FECTI y CONERREP a partir del 5 de julio hasta el 27 de julio. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social hace acompañamiento a este proceso y por ello Jenny Suárez Domínguez invitó a los adultos mayores para que se acerquen a reclamar el subsidio correspondiente al mes de mayo y junio, recordándoles también los requisitos que deben presentar para acceder a este beneficio. Es importante que lleven su documento de identidad, su cédula o a sus familiares que por favor lleven la fotocopia de la cédula autenticada y el certificado de la notaría para hacer el reclamo de este subsidio. Entonces recordamos, estaremos haciendo el pago desde el 5 de julio hasta el 27 de julio de los meses correspondientes a mayo y junio del 2017. Los puntos establecidos para el pago de los subsidios son los siguientes. Calle 52, número 1859, calle 49, número 1367, calle 59, número 47A04 del barrio 9 de Abril, en el corregimiento La Fortuna y el centro, también se han dispuesto de puntos para hacer efectivos los pagos de subsidios adultos mayores. Espere al volver de la pausa, información sobre el nuevo arquero del equipo Alianza Petrolera. Ya regresamos con los deportes en las noticias. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita Chrome punto com punto com. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Temporada de Teatro Barranqueño 2017. En la Escuela de Teatro Las Tablas. Este 13 y 14 de julio disfruta de la obra Fobia del Grupo de Teatro Desesperarte. Desde las 7 de la noche te esperamos. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de 2017. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos. Usted sí aprende sistemas. ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano. La que lleva a su equipo, Alianza Petrolera, arraigado en el corazón. Cada vez somos más y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso. Afición, jugadores, directivos y toda una ciudad. Estamos juntos con un solo objetivo. Hacer cada vez más grande el aurinegro. Llenemos el Villa Zapata. Estamos juntos. El programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo. Estamos juntos. Claro que podemos y lo vamos a hacer. Compra tu abono. Instituto San Fernando Ferrini. Primaria y bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere, bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturna y fines de semana. Balmar cincuenta y siete. Apartamentos de tres habitaciones. Desde ochenta y un metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado. Jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas. Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Más cerca de ti. Te divierte. Te entretiene. Te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo ahí en tu corazón. Es de nuestra tierra. Para ti que quieres más. Enlace televisión. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en enlace televisión para que encuentres todo lo que buscas. Clasificados en enlace televisión para que encuentres todo lo que buscas. Minutos de la tarde y ya está aquí toda la información deportiva en enlace noticias. Alianza Petrolera dio a conocer la contratación de un nuevo arquero. Se trata del argentino Nicolás Angelotti. Nicolás Angelotti afirmó contrato con Alianza Petrolera. El arquero llegó con su documentación al día y según él está listo para ser titular. Angelotti surgió de las inferiores de Godi Cruz y Platense de Argentina. Hizo su debut profesional en el Club Platense en el año 2010 en un partido contra Social Español. Desde su debut disputó un total de 14 partidos como titular. Por otro lado, el equipo abrinegro se prepara para el primer partido del segundo semestre de la Liga Águila contra Atlético Bucaramanga. Encuentro que se llevará a cabo este sábado a las 6 de la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata de la ciudad. Y con éxito avanza el torneo de fútbol mayores de 40 años que se juega en el barrio La Planada del Cerro. Este torneo, a pesar de ser recreativo, tiene un alto nivel competitivo. En todo un espectáculo deportivo se ha convertido el torneo de fútbol de veteranos mayores de 40 años que se juega en la cancha del barrio La Planada. Bueno, este torneo, lo bueno es que este torneo son mayores de 40 años. Juegan dos menores de 37 hacia arriba, donde se le da la participación y ha tenido buena acogida. Inclusive tenemos un equipo del Centro Ecopetrol, que es un equipo muy bueno, el nivel técnico es muy bueno. Es el segundo de la tabla. Esperamos que con este nivel los equipos han estado prácticamente todos parejos. Estos son los equipos que van punteando la tabla de posiciones y los que en el campo han tenido mayor nivel competitivo. Bueno, este fin de semana se jugó la última fecha de la primera fase, donde jugó, pues, a primera hora jugó el combo de Puche contra Buenavista. Este partido estuvo muy interesante, a pesar que el combo de Puche está a mitad de tabla, ganando se iba a los primeros lugares de la tabla. Pero, desafortunadamente, el combo de Buenavista, a pesar de que va de última tabla, mostró su buena jerarquía y ganándole 3-2. Este partido fue un partido muy clásico. Los organizadores del campeonato esperan que él mismo pueda tener una segunda fase, que se podría jugar así. Quedando, pues, en la primera posición, el combo de Muñeco. Esperamos de que esta noche tenemos una reunión para definir el calendario del torneo, si se va a jugar a dos cuadrangulares finales, donde clasifica a los dos primeros y los ganadores irían a la gran final. Estos partidos se juegan los sábados en horas de la tarde en la Comuna 4. La invitación está abierta. Bueno, estamos invitando a la Comuna 4 del barrio El Cerro, pues, para que se acerquen los días sábados, desde las 6 de la tarde, donde tenemos estos partidos, estos encuentros, son un partido muy interesante, son un equipo muy bien organizado, muy bien uniformados. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Espera, después de la pausa, detalles del protagonista del sencillo discográfico Se Prendió el Bombillo. Ya regresamos con más enlaces y noticias. ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! ¡Es garante de calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Estrene moto con Comultrasan Motos! Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, Comultrasan Motos. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Hoy presentamos Exceso de Confianza Hola Rufino, qué bien, estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ... barranqueño que busca que el folclor vallenato llegue a todos los rincones del mundo. Este hombre es Germán Villegas, compositor y quien grabó el demo de la canción Se Prendió el Bombillo, género vallenato que contó con la orientación de grandes músicos. Es un demo, acabamos de grabar un demo, tuvimos la oportunidad de hacerlo con el maestro Víctor Rey Reyes. Nosotros, pues, tuvimos la oportunidad, tuve la oportunidad de encontrarme con un hijo de él. Hablé de que quería hacer una grabación con... montar una canción para entregársela al rey de los pueblos, a Farío Ortiz. Una canción que está para el estilo de él. Fue un trabajo discográfico de tres meses, pero en este periodo los protagonistas lograron madurar un producto con el que esperan romper los esquemas. Debemos proporcionar este demo, esta canción, para que la gente nos escuche, la gente nos ayude y tratar de salir adelante. Tenemos varias canciones muy bonitas en todos los ritmos en vallenato. Y, sí, claro, tenemos varios géneros en vallenato tenemos todos los ritmos, sí. Yo compongo de los 17 años, de los 17 años. Insistí con varias canciones, con varios artistas profesionales, pero se nos hizo difícil, complicado. Si usted quiere apoyar este talento barranqueño, escuche bien lo que debe hacer. Sí, lo pueden hacer en YouTube. Tenemos la canción en YouTube, Germán Villegas con H al comienzo, porque el nombre siempre es un poco... La gente escribe Hernán en vez de Germán o Germán Villegas, se prendió el bombillo. Ahí le pedimos a la gente de Barranca que nos ayude, que nos colabore con esa visita, que eso nos ayuda a que Saico y Asimpro nos reconozcan como compositor y como cantante. Entonces, visítenme, visítenme en YouTube. Germán Villegas se prendió el bombillo. Con esta voz y este ritmo, Germán Villegas espera llevar el folclor colombiano a todos los rincones del país. Ahora dice que estoy viejo y que ya no sirvo para nada, me quiere sacar del ruedo y está muy equivocada. Y ahora dice que estoy cucho y hasta me quiere botar, pero yo estoy ni parucho, con ganas de brincar y saltar. Se apagó el bombillo uno y antes de prender los dos. Felicitaciones para este talento barranqueño. Y el director de la Policía de Carreteras, General Ramiro Castrillón, envió su mensaje a la ciudadanía de Barranca Bermeja a su paso por el puerto petrolero. El General Ramiro Castrillón Lara, director de la Policía de Carreteras, aprovechó su paso por Barranca Bermeja para enviar un saludo a los ciudadanos de esta municipalidad donde estuvo como comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Yo quiero brindarles un saludo a todos los barramejos, decirles que esta tierra la llevo en mi corazón. No había podido venir antes porque de hecho el trabajo y todas las afugias de esta actividad le quitan uno tiempo, pero siempre los llevo en mi corazón. De hecho el otro día estuve aquí, pensé demorarme un poquito más, pero así como ingresé salí porque hubo un derrumbe en Antioquia y me tocó salir muy rápidamente. El oficial agradeció el afecto que la ciudadanía porteña le brindó durante el tiempo que aquí vivió. A ver, de Barranca Bermeja la solidaridad y el acompañamiento de todos los habitantes de Barranca Bermeja. De hecho el calorcito se extraña, el calor a mí no me da duro, pero igual lo extraña uno. Bueno, el pescado, el río, salir a dar una vuelta por el malecón y la laguna de San Silvestre. Bueno, todos los ríos que llegan aquí al Magdalena Medio para uno que ha estado aquí son extraños. Por eso mi gratitud para todos los que ayudaron y contribuyeron a que la gestión mientras estuve aquí diera los mejores resultados. Durante más de dos años Castrillón Lara estuvo como comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Y así hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Ahora en su nueva sede en la avenida 36. Y si usted quiere salir de su casa bien informado, conéctese muy temprano con el enlace Radio 6 AM y nos volveremos a ver aquí a las 12 del mediodía con todo lo que acontece en Barranca Bermeja y la región. Entérese por supuesto a través de enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.